Hola que tal mis cósmicos y cósmicas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy traemos nuevas revelaciones que Mattel tiene con respecto a las nuevas figuras de Jurassic World que están por venir en la Comic Con 2021 que se llevará a cabo el 20 de julio. Antes de pasar a revisar estos sets, ¿qué les parece? Si se suscriben a mi canal, le pican a la campanita de notificaciones para que les esté avisando cuando yo esté siguiendo un nuevo video, le dan manita arriba a este video y además de eso me siguen en mis redes sociales. En ambas, TikTok e Instagram aparezco como Zadí Oficial. Y bueno, pasando de lleno a la información, pues Mattel nos dio a conocer estos exclusivos sets. Vamos a empezar con el set Escena Final de Ray Arnold, el cual se podrá ordenar a partir del 22 de julio. Como su nombre lo menciona, este set incluirá al personaje de Ray Arnold, una figura a escala de 3.75 pulgadas, además de que incluirá un velociraptor de lo que fue el primer parque, así como un generador de energía eléctrica. El empaque de este set nos remontará a la sala de energía de Jurassic Park, pues vendrá totalmente tematizado. La finalidad de este maravilloso set es que pertenecerá a la línea de Legacy Collection y nos remontará justo a la escena de Jurassic Park en la que Arnold pierde el brazo al intentar restablecer la energía en el parque de dinosaurios, que como sabemos tuvo un final muy trágico. Cabe destacar que el empaque es como un mini diorama que tendrá incluso una luz de color azul y efectos de sonido. Hablando de lleno de las figuras, podemos apreciar que Ray Arnold viene abatido con un pantalón gris, una camisa blanca con rayas tenues en color gris también, además de una corbata desabrochada en su cuello y un brazo que podrá desprenderse tras el ataque de la Velociraptor. En cuanto a esta figura la Velociraptor será un repaint de las que ya conocemos en tonalidades café claro o casi naranja con difuminados más suaves color beige o incluso amarillo en el vientre, patas, cola y mandíbula inferior, además de que su lomo estará adornado por unas rayas color café más intensas. De igual forma y como parte de la línea de los Dinoscape vienen dos fabulosos sets. El primero se trata de la Tyrannosaurus Rex mandíbulas extremas con la figura humana de Darius y la Velociraptor Blue. Se puede notar que no hay gran diferencia de las piezas con otras que ya han salido a la venta. Rexy vendrá en un color café con difuminados café más fuerte en el lomo, Darius vendrá con su típica vestimenta resaltando su chamarra amarilla y con diversas articulaciones en brazos, cuello, piernas, codos y rodillas. La Velociraptor Blue vendrá con sus colores típicos, gris predominante con beige en la parte inferior y su típica raya azul. Por otro lado también vendrá el set de Dinoscape de lo que sería la Tyrannosaurus Rex contra el Spinosaurus, ambos de la serie mandíbulas extremas, es decir que los dos podrán abrir su mandíbula a través de un botón que viene en su cabeza. Por un lado está el Spinosaurus que sacó Mattel en su última versión y por otro la Tyrannosaurus Rex con unos colores café más oscuros. Este set será de gran tamaño. Esta Tyrannosaurus Rex tendrá tonalidades más oscuras que la que viene en el otro set de tres piezas. Creo que estos dos últimos sets serían perfectos para todos aquellos que no han podido adquirir alguna de estas figuras. Espero que les hayan gustado algunos de estos sets y puedan adquirirlos próximamente. Antes de irme quiero agradecer a mi amigo Levi García que es un gran suscriptor tanto en el canal infantil como en este, quien me ha apoyado y ayudado para conseguir estas fotografías y todos los avances de lo que se refiere a Jurassic Park y a Jurassic World. Muchas gracias Levi. Gracias por llegar a la parte final de este video. No olvides suscribirte al canal y picarle a la campanita de notificaciones para que te avise cuando yo esté subiendo un nuevo video. Además de eso sígueme en mis redes sociales. ¡Nos vemos la próxima!